No, vamos a anotarse. ¿Yo? ¿Cómo no va a ganar? Sí, sí, sí. Á sizes de 9 men. ¿이에요? Sin palo. Sin palo con el que quiera. No se puede pegarle a un autoría, por qué la autoría le pegamos, por qué eso es, por qué eso es. ¿Por qué la verdad me asúchen? Mírenme. ¡Aquí va a la autoría! ¡No se ha hecho mucho la autoría! ¡Miren cómo lo golpearon en el primer estado! ¡Miren cómo lo golpearon en el peón! ¡Pegaron en ese trono esta vez! ¡Y soy de la autoría, hombre!